¿Han identificado algo más allá de…? Nosotros tenemos información de todo lo que pasa en el país, pero pues hay cosas que no podemos decir. Sí sabemos lo que sucede y en este caso tenemos toda la información. Señor González Post dice que se trata de la Mossad, señor presidente. No quiero yo adelantar nada, se está haciendo la investigación, los antecedentes de las personas que perdió la vida, la señora que fue detenida, todo lo que tiene que ver con este asunto. Sí es algo relacionado con el llamado crimen organizado.